Largas filas que rebasaban más de dos cuadras en una de las principales calles del puerto pudieron observarse la mañana del jueves donde cientos de jóvenes y adultos asistieron con el propósito de obtener una de las cerca de mil vacantes que fueron ofertadas en la primera feria del empleo que se realizó en Guaymas. Desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, cientos de personas se dieron cita en un céntrico salón de la ciudad donde estuvieron presentes cerca de 30 empresas de los sectores industrial, comercio, minería, servicios y dependencias gubernamentales. El subsecretario del Empleo y Productividad en el Estado, Juan Edmundo López Durán, señaló que las vacantes fuertemente están encaminadas a los perfiles profesionales. Esta mañana tenemos una oferta bastante fuerte para profesionistas, prácticamente en todos los ramos, porque por ejemplo el Ceferezo busca desde psicólogos, médicos. Las empresas principalmente demandan licenciados en administración de empresa, contador público, después vienen lo que son las ingenierías industriales, luego industriales con cierta especialización. En tercer lugar podríamos hablar del ramo de lo que tiene que ver con computación o desarrollo de software, programadores y ese tipo de carreras. De tal manera que la oferta pues sería de, déjame ver, entonces 900, casi 1000. Alex Jiménez en la cámara para Radiovisa TV, Carmen Ruiz.